¿Qué es el boxeo de Campana? El Bagre. Con el paso del tiempo, con su próspera carrera deportiva, su apodo cambió al Omnibus de Esparta, porque representaba al club Esparta de Capital Federal. Una pelea muy conocida de él fue en Campana, en lo que es actualmente el club ferroviario, el gimnasio. Ahí luchó con Rosario Forzati, campeón de Tigre y San Fernando, al cual lo noqueó en el primer round. Y bueno, ahí arranca su carrera deportiva, que ya pasa las fronteras de Campana. Llegó a ser profesional, hizo dos peleas en el Lunapar. Después hizo una gira con Paulino Uscudum, el famoso boxeador español, que fue campeón de Europa y campeón de España. Boxeador, que le decían el Toro Vasco, con un historial. El único que lo pudo noquear fue Joey Lewis, el bombardero de Detroit. Y bueno, era amigo de Tonito, con el cual hizo una gira por toda la Argentina en la década del 40. Tonito se retira a los 34 años, pierde por Nocagua en Mendoza, con lo cual cuelga los guantes. Fue muy amigo de Archimur. Archimur, boxeador con una historia, la pueden buscar, riquísima. Fue campeón de dos categorías. Y bueno, en el año 55 vino a Campana y se le hizo un asado en el Campana Boclu. Que hay material fotográfico de ese encuentro. Y lo recibió Armesto, en la municipalidad de Campana. Y bueno, amigo de Tonito, que lo vino a visitar, una leyenda del boxeo mundial, estuvo en la ciudad de Campana. Y también era muy amigo de Prada, que lo venía a visitar a Campana. Cuando Tonito se retira, abre un bar en lo que se denomina la bajada del Tigre. La famosa bajada del Tigre en lo que sería Dominicis y Paso. Ahí tenía un bar. Y bueno, Prada era bastante frecuente, venía a visitarlo al gran Tonito. Así que bueno, es una leyenda del deporte de Campana, olvidado por completo. Y se puede decir uno de los mayores pesos pesados de la historia del boxeo argentino. Si bien no logró un título, formó parte de la selección de los Juegos Olímpicos del 32. No llegó a viajar, pero entrenó hasta último momento. Después quedó seleccionado otro peso pesado, que sacó la medalla de oro. En ese momento Argentina tenía muy buen nivel, en la década del 30, del 40, ya muy buen nivel de boxeo. Tonito hizo la pelea, la antesala, cuando vino el gran Primo Carnera, el gigante bueno, que fue campeón mundial de los pesos pesados. Vino a luchar a la Argentina, a la cancha independiente. Y bueno, Tonito hizo la pelea de fondo con Gardini, que era un italiano. Y la pelea más importante, la Primo Carnera versus Victorio Cámpolo, el gigante de Quilmes. El cual Tonito era Sparrowing, el gigante de Quilmes. Victorio Cámpolo también, un grande del boxeo nacional. Así que bueno, otro pequeño dato de este gigante. Gracias. 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 Gracias.